Hola, dormilón, 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 dormilón. Hola, dormilona, 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 dormilona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que estés súper genial y súper bien. Yo estoy muy contenta de traerte nuevo videíto. Pues sí, chicos, acá andamos nuevamente, regresamos dándole vida al canal, subiendo un nuevo videíto para ver si retomamos esto del ASMR. Yo estoy muy contentísima de estar por acá nuevamente, la verdad. No tengo una excusa pues enteramente justificable por no haber subido video, pero es que feliz pandemia, chicos, feliz pandemia. Creo que la pandemia fue una de las principales responsables de que no haya subido video. Ustedes han de saber, ustedes han de saber igual o mejor que yo, que la pandemia a todos nos movió el suelo donde estábamos parados. Llegó con una serie de eventos desafortunados que, no sé, todos juntos convergieron para que no subiera videos. Sí, un montón de cosas emocionales, sentimentales, personales, laborales y físicas que me dieron para abajo un buen de tiempo. Bueno, debo de aceptar que al principio sí tuve tiempo, tuve tiempo, pero debía como organizar y ordenar mis prioridades. Y ese tiempo pues sí, no, 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 no pude subir videos, pero luego ya tuve tiempo de realizar videítos y no sé, me dio una harta depresión. Así es que, pues una disculpilla por ahí. Y bueno, el día de hoy quiero hacer un video que, por cierto, ya había grabado o había intentado grabar, mejor dicho, muchas, muchas veces durante esta pandemia. Y no me salía, de hecho, estos días también lo he intentado grabar y pura interrupción y no hay tiempo perfecto para grabar videos en esta casa. Siempre hay ruido, siempre hay visitas, que bueno, también las visitas tienen lo bueno y tienen lo malo. Pero bueno, ya, vamos a dejar de quejarnos y vamos a empezar con este videíto que les digo, ya había intentado grabar. Esperemos que esta sea la buena. Y les traigo el día de hoy. Comiendo pan tostado, pan tostado. Miren, ya había intentado grabar. Me acabé todo esto. Bueno, no, nada más yo sola también mis papás. Y miren, también ya le llevo avanzada a la mermelada. Entonces, vamos a probar el pan tostado con este queso. Ay, está al revés. Este queso. Queso, 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 queso crema, Philadelphia. Y con mermelada. Por cierto, otra cosa. Si me ven esta mancha aquí en la mano, es porque le pinté el cabello a mi hermana y se rompió el guantecito que viene ahí en los tintes. Y es por eso ya se está quitando. Antes estaba un poco más potente esta mancha. Y de hecho, esta mano también la tenía llena de manchas, pero ya se están quitando. Y bueno, esa es otra razón por la que dije, ay, ya no voy a poder hacer el video con tantas manchas en las manos. Y bueno, ya, ya, voy a empezar. Ya, 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 ya. Voy a sacar uno. Y voy a sacar otro. Creo que les voy a quitar un poco esto. Como que vienen muy, muy llenos de boronitas. Como que desprenden. Muchas. Entonces tengo que quitarles un poco para que no haga tanto reguero. Ok. Y pues vamos a abrir este queso crema, el Filadelfia. Cuéntenme cómo les fue en la pandemia. Afortunadamente, todas las personas que están conmigo, más allegadas a mí, pues están bien. Espero que ustedes también estén bien. Miren, esto se hizo aguadito. No lo metí al refri. Es este, miren. Y tiene aquí una parte que se desprende y es donde se va a abrir. Miren. Es así. Sí, se hizo aguadito. ¡Ahhh! Bueno, ahora sí abrimos la mermelada. 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 Y traigo dos cuchillos para untar, porque no me gusta meter el mismo cuchillo del queso crema en el tarro de la mermelada, porque quedan luego ahí restos de queso crema. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Voy a poner de esto en el pan. Y está bien aguadito. ¡Ahhh! Vamos a poner en el pan. Así. Yo nunca había probado esto Con queso crema Hasta que una vez mi hermana Me dijo Pruébalo chava, pruébalo Te hace falta Te hace falta probarlo, está bien rico Y yo, ay no, no sé No quisiera Pero bueno, lo probé Y adiós Está súper rico Neta, 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 deben de probarlo Si no lo he probado deben de probarlo Es una combinación Bonita Bonita no Es una combinación deliciosa Entre rico, perdón Entre dulce y salado Porque esto está saladito Está rico, así Y yo le estaba poniendo Muy poquito De queso crema Muy poquito Y me dijo Debes echarle mucho Debes echarle mucho ¿Por qué? Para que sepa Porque si no, no No se siente el sabor Y es por eso que le estoy echando De bastante Es solamente Un pequeño Antojo Veamos, veamos ¿Por qué creen que Tengo esos cachetotes? Es otro Otro de los regalitos Que me dejó En la pandemia Estos cachetotes Espero que Ustedes Hayan estado muy bien Que hayan ido a correr Que hayan ido a hacer ejercicio Durante la pandemia Miren, así está Ahí está Ahí está Vamos a untar La mermelada Aquí la tengo Creo que ya no tiene Mucha Iguatayo Para que Salga Déjame Mejor vacío Un poco Del tarrito Este Mira Así mero Sabe rico Puede parecer que no Pero sí sabe rico Un poco más Me parece que le faltó Un poco más Mira Esto tampoco Hay que ponerle Mucho Porque Luego sabe Muy dulce Van a decir Que soy Una Una Golosa Y glotona Como decía Una canción Ahí está Algo así Vamos a ponerle A la otra A la otra Pieza De pan Tostado Ahí estoy Sotando Vamos Vamos allá Vamos allá Uy si la que dice Que le va a poner Poquito Parece que es mucho Pero no es mucho Es lo justo Para que pueda cubrir Todo el pan Y ya No es mucho No es mucho No es mucho la verdad Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora sí A comer A comer A comer A comer A comer La verdad Pruébenlo Pruébenlo Porque va a estar Riquísimo Si lo hace Ok Vamos a empezar Pruébenlo Perdón si mi nariz silba siempre, siempre tengo la nariz tapada. Está bien rico, neta, déjenme probarlo, derechita, derechita, es que aquí tengo el micrófono, aquí abajito, por cierto este micrófono nunca lo había usado. No sé qué tan bien se oiga, por eso agacho mi cabeza, qué rico. Cuando acabamos de comer en esta casa siempre queremos algo dulce, algo como de postre. No sé quién de ustedes tenga esa costumbre, esa no sé si sea buena costumbre o mala costumbre, pero últimamente esto es lo que he estado comiendo de postre. Bueno, no últimamente, siempre, siempre, siempre. Sino ahora que compré ese empaque de pan tostado. Sino. 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 Perdón. No, no, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y espero no haya sido tan grotesco verme comer Siempre digo eso Lo que pasa es que hay personas que si no les gusta ver comer a otras personas o los sonidos que hacen Pero bueno a otras si nos gusta Y además nos gusta ver videos de gente comiendo Porque se nos antoja y se nos alborota la lombriz Entonces espero que si les guste este video Y bueno hasta aquí llegó el video Y nos vemos la próxima vez Cuídense mucho chicos Y suscríbanse Ojalá 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 Ojalá